Y una queja por el alto volumen de un picó que llevaba sonando varias horas en el sur de Barranquilla terminó en toda una trifulca entre los propietarios del equipo de sonido y los policías que llegaron a la zona para intentar bajar el volumen. Nuevamente una fiesta que era amenizada en el sur de Barranquilla con un picó terminó en batalla campal cuando tras severos llamados de la policía ésta llegó a finalizarla. Cámaras de seguridad de un establecimiento cercano muestran los momentos en el que un patrullero agarra por el cuello de la camisa al padre de Dickson González, un ex uniformado que fue retirado por indisciplina y éste de manera inmediata se va a los golpes. Versiones extraoficiales de la policía que se rehusó a entregar declaraciones indican que se trataba del tercer aviso entregado a quienes tenían la fiesta. Otra versión sin embargo es la que sostiene Dickson González quien explicó que desde su salida de la institución el cuadrante policial le hace persecuciones y busca cómo afectarlo. Sorpresivamente por la agresión a los patrulleros Dickson no fue capturado ni conducido a la UCJ de Barranquilla. El caso ya reposa con un expediente disciplinario abierto en el comando de la policía metropolitana. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.